Pablo, desde el municipio se ha hecho un esfuerzo muy grande y se ha dotado de equipos LED a la Plaza 9 de Julio. Sí, sí, hemos venido trabajando con distintos espacios verdes y plazas en la ciudad, en este caso una plaza muy importante como la Plaza 9 de Julio, teniendo en cuenta la presencia del Banco Nación sobre calle 25 de Mayo y la oficina de OCEP también que está sobre Entre Ríos. Era muy necesario también darle una modernización al sistema alumbrado de la plaza porque habíamos tenido algunos inconvenientes, teníamos luminarias de distintas características, lámparas mezcladoras, lámparas de bajo consumo, en algunos casos mercurio elogenado, que son lámparas que tienen un promedio de consumo importante y con características que por ahí hacían que nos quedáramos en sectores de la plaza sin alumbrado. Así que hemos hecho un trabajo de renovación integral del alumbrado en la plaza, hemos colocado todas luminarias con lámparas de LED, no son con placas de LED, sino con lámparas de LED de 50 vatios, con una respuesta muy buena en cuanto al tema de la calidad de iluminación y con un consumo verdaderamente inferior muy importante. Pablo, bueno, esto es lo que vos decís, ¿ayuda a menor consumo, mejora la iluminación, ayuda a la seguridad de la zona? Sin duda, sin duda, sin duda. Es una plaza que tiene realmente característica muy importante de afluencia de mucha gente en su perímetro, así que era necesario trabajar en esa modernización. ¿Son muchos equipos los que se han colocado? Son 52 equipos que se normalizaron con este tipo de lámparas que, bueno, ya te digo, seguramente va a tener una muy buena respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!